Hay una asociación, que es la Asociación Mujeres en Igualdad, que durante todo el año está llevando a cabo diferentes actividades. La más inmediata mañana, con un viaje hasta la capital de España. Y si hablamos de Mujeres en Igualdad, tenemos que hablar de Celina Matilla, que es la presidenta. Señora Matilla, buenas noches. Buenas noches, Javier. Presidenta de Mujeres en Igualdad. Yo siempre la he conocido como presidenta. ¿Anteriormente ha habido alguna presidenta más de esta asociación? Sí, hubo una, pero creo que duró dos años y llegó. Pero ya tenemos otro nombre. Pero vamos, realmente, que llegábamos años, que llegábamos ya 28 años, es Celina Matilla con su equipo maravilloso que tengo detrás de mí. O sea, 28 años como presidenta. Sí, hijo. A ver si alguien me sustituye. Yo creo que 28 años y con ganas de seguir, yo creo, Celina. Sí, pero con esto de la pandemia, chiquillo, te ha quitado muchas ganas. Sí. Pero vamos que no, que si estamos ahí todavía, cuando tengamos fuerza, pues oye, unos años más, pues sí. Pero bueno, si viene gente joven para que ellos quieran, ¿por qué no? Pero vamos, que de momento, pues oye, que alguien se decida. Pero alguien con unas buenas metas. Y en estos 20 años, 28 años, prácticamente se ha mantenido el número de asociadas, ¿no? ¿Ha habido pocas de más, otras de menos? Una vez ha habido más, otra vez ha habido menos. Este año se han hecho asociadas. A lo mejor, cuando llegue la hora de pagar la cuota, que es a primeros de año, hasta marzo, pues a lo mejor alguna no se da de baja. Pero sí hemos tenido altas. Habremos tenido unas 15 altas este año. De lo que va de año hablamos, ¿eh? Más altas que bajas. Bajas no lo sabemos todavía, porque estamos, a ver, hasta que no sepamos las que han pagado, no lo sabemos, Javi. Porque además, si lo notificaran, sí, ha habido otro día una chiquita que dijo, oye, es que como no veía nada tal, pero solo ha habido una persona. Esa es una cosa que tenían que decir, pues mira, no vamos a seguir, que sería mucho mejor también para nosotras y para todas. Que no pasa nada. Aquí pueden entrar y salir, o sea, que no pasa nada. Y durante todo el año, ¿qué es lo que hace la asociación? Pues mira, hemos hecho exposiciones, se dan talleres, se hace de todo, de todo un poquito. Pero vamos, en no estar parado. Lo que pasa es que, ya te digo, estos dos años, aunque hemos estado activas, no hemos estado como otros años atrás. Se sabe perfectamente por las circunstancias. Pero yo creo que esto mejorará. Entonces mejorará. Hombre, yo espero, ¿no? Pues por eso, yo creo que está mucho mejor todo. Seguiremos, seguiremos. Pero todo también depende, veis a la gente triste. Veis a la gente triste, Javier. Es triste decirlo, pero yo las veo tristes. Bueno, sí, a veces, es que yo digo, ha pasado factura. Ha pasado factura la pandemia, ¿eh? Pues... En todos los sentidos. Hablamos de la asociación y lo más inmediato mañana. Ustedes viajan hasta Madrid para ver nuevamente el Rey León y ya van unas cuantas veces, ¿no? Yo creo que son ocho. ¿Ocho veces? Sí. Y aquí yo creo que se corta. Bueno, yo he dicho que volvería otra vez más si sigue para llevar a mis nietas, pero si no, no. Pero sí, la octava vez que vamos es un espectáculo, de los muchos espectáculos que hemos visto, que hemos visto muchos, es muy bonito y digno de ver. También de los espectáculos más caros que hay. ¿Qué precio tiene la entrada si se adquiere con la asociación? Con viaje y todo, incluimos. Aproximadamente el viaje. Creo que son noventa pavos, noventa euros. Noventa euros. Sí. Creo, no me acuerdo exactamente, Javi, ahora mismo no. Pero tengo que ver que también te entra el coche, el autobús, te entra el seguro, que también es muy importante llevar un seguro. Porque nos ha pasado alguna vez que alguna vez se nos ha puesto cuando hay una excursión, alguien enfermo, y hemos tenido que dejar y llevarlo a un hospital. O sea, que es importante también, pero vamos, también hemos pagado mucho más por otras cosas, porque los Circos del Sol, si acuérdate, que eran mucho más caros, que los hemos comentado aquí contigo. O sea, que, pero este sí es de los espectáculos más caros que hay. Y para este año, mañana, Rey León, el siguiente, ¿cuál va a ser? Estamos en, bueno, tenemos un viaje a Toledo, que también fue aplazado. Ese espectáculo que hay también en Toledo, que también tenemos las entradas, estamos, ya está cerrado, exactamente, hemos tenido que cambiar de día, pero ya está cerrado. Hay otra excursión a una mariscada, a Vigo, bueno, a Galicia, exactamente, no sé exactamente, pero creo que es Galicia, Galicia fijo. Galicia fijo, bueno, también estuvimos en Cantabria, acuérdate, antaño en Laredo, que también fue fantástica, pero esta vez va a ser a Galicia. Yo estoy con mucha ilusión de ir a ver a Tina Tannor, y no sé si habrá por ahí alguna más, Javis, que me pillas. O sea, que esas son las actividades que van a salir fuera de Medina. Pero es poco a poco, no, no, hay más, hay más, hay más. Y luego en Medina, exposiciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, la más inmediata, el próximo día 8 de marzo, por motivo... El día 7, exactamente, se inaugura una exposición, seducidas por la ciencia, tema mujer, tema ciencia, en la cual, pues esto está patrocinado por la Diputación Provincial de Valladolid, junto con las Mujeres en Igualdad, Consejo y el excelentísimo ayuntamiento. ¿Y esta exposición en qué consiste? Pues nos van a explicar un poco de paneles, todo, la ciencia de mujer, o sea, todo el tema mujer. Verás que, o sea, siempre pasa que decimos mujeres y hombres, la mujer es científica igual que el hombre. La mujer vale tanto como el hombre y el hombre como la mujer. Tú sabes que yo siempre he dicho que todos somos iguales. Aunque queramos, algunas cosas no podemos ser iguales, pero prácticamente todos. Y aquí, pues nos van a hablar, se van a exponer unos 40 cuadros biográficos y 5 paneles, ¿sabes qué te digo? Y ahí nos van a explicar los temas de todas las mujeres importantes científicas que están en nuestros días y que han pasado también. Y esto aprovechando la cita del 8 de marzo, ¿no? Pues supuestísimo, sí, sí, sí. El día 8 de marzo hay que celebrarlo, sí o sí. Somos madres, somos mujeres y encima tenemos hijas, como te pasa a ti con la tuya. Entonces yo creo que hay que promocionar a nuestras mujeres, no tanto siempre que estamos siempre con los mismos que están machacadas. No, mujeres vale mucho. El tema de todas las mujeres que hay en el mundo, que las deje un poco de libertad, verás tú, cómo la mujer sube. Y porque es muy lista, es muy trabajadora. Habrá de todo, pero por lo general es muy intelectual. Estamos viendo ahí, fíjate Celina, un poco lo que va a ilustrar esa exposición, ¿verdad? Sí, va a ser digna de ver, de verdad. Esto es una exposición que lleva la excelentísima Diputación de Valladolid por toda la provincia, en la cual tuvimos suerte que también solicitándola se nos haya traído a Medina del Campo. Y ya te digo, y se titula Seducidas por la Piedra. Se cuenta con el apoyo de Diputación, ¿no? Por supuestísimo. Aquí tenemos la consejería, perdón, la Diputación, donde está Bienestar Social. Aquí va a estar con nosotros, que viene incluso a inaugurarlo el propio diputado, David, viene a inaugurar, está. Y creo que también venga la gente de Igualdad, Olga Santos, que también es otra persona súper preparada, súper majísima, que también a lo mejor, pues creo, creo, se dijo que si podía, también vendría a inauguración. Yo creo que merece la pena que todas las mujeres, todas las madres, abuelas, que pasen a ver esta exposición para ver lo que vale la mujer, siempre a través de toda la historia, no solamente ahora. Porque empezamos de nada, yo me maricudí cuando fuimos, yo la he leído, fue una gran científica también. Entonces, chicos, hay que seguir luchando por la ciencia y la mujer. Pues en poco más de 15 días tenemos la exposición. ¿Y qué más actividades, más exposiciones este año? Pues mira, se cierra esta exposición y viene otra, que está, a ver si me acuerdo cómo se llama. Ah, pero agravados y tallas de madera torneados. Esto va a ser, cerrando esta, el día, se inaugura sobre el día 20, se va a inaugurar esta exposición, también por José Llamas, digna de ver también cómo ha trabajado, cómo trabaja la madera, además de muchas técnicas que tiene. Otro que también me va a gustar mucho porque yo he visto trabajos de él que incluso nos donó, para el rastrillo tradicional, nos donó unas cosas hechas por él y que digno, nos enseñó fotografías. Y acuérdate que son tallas hechas a mano, algunas con torno, porque ya lo pone con torno, pero piezas pequeñas, piezas grandes, también un estilo como cuando hicimos otra, me parece, no, que fue la del cuero, perdón, me confundo. Ha habido tantas que al final, pues uno tiene un poco alegría, ¿verdad? Sí, pero este señor, este señor, si va, es la primera vez que vas a poner aquí, yo creo, porque la vez se tuvo que anular, acuérdate, ahora que me acuerdo, que es la que me va a poner otra, pero como tiene muchas técnicas, le voy a traer con otras técnicas. Le he hablado hace un rato con él, le digo, José, vamos a poner esto, pero claro, como tiene tantos trabajos hechos, dice, no te preocupes que volveremos a hacer otro. Y digo, pues adelante. Y luego, en el mes de mayo, ustedes van a organizar una feria, la feria de multilabores, donde se espera mínimo 200 participantes, ¿no? Pues sí, ya está la mitad, va a ser la primera feria de multilabores de Castilla de la Mota, de Medina del Campo, en la cual se va a exponer trabajos de bolillos, en el Hospital Simón Ruiz. Hay unos trabajos, porque cada vez que se va a una feria de bolillos, creo que es una maravilla ver los trabajos que la gente hace. Solo tenemos, de momento, todo por las restricciones, solo se puede tener unas 200 personas. Cuando la convocamos la primera vez, ya había más de 400 personas, pero tuvimos que anularlo. Pero, vamos ya, te digo, otra vez por el camino, que no pueden ser tantas, bueno, pero por lo menos que si son 200, mejor que sean, como si son 100, pongamos como si son 100. Esta feria se iba a llevar a cabo antes de la pandemia, de ahí esas 400 personas que van a participar, pero de repente, pues llegó la pandemia y se ha aplazado hasta este año, en vez de... Hasta el día 28, puede ser el día 23 de mayo, y ahora va a ser el día 28 de mayo. Pero todavía, si quieres, damos los teléfonos de las personas que están al tanto de ello, que lo llevan, que un día tendrás que traer para que te expliquen sus labores, porque yo, sinceramente, no sé coger un bolillo. Se entiende. Mira, el contacto de Ana, hay que llamarla a la que quiera, mejor, presentarse, es 647-745820. Y Maricruz, que es la profesora, es 652-01-4008. Las profesoras que quieren, que cojan, que llamen, o que se presenten los lunes por el centro cultural, que suelen estar las profesoras y todo, y le pueden repuntar y apuntarse. Sí, hay mucha gente, pero viene de toda España. Estamos hablando de finales del mes de mayo, y después vendrá junio... Después tenemos la exposición que hace Mujeres en Igualdad, en el centro cultural, en la cual vamos a meter por muchas cosas que se han hecho en los talleres de Passport y todo esto. O sea, que volveremos, en el mes de mayo volveremos a cerrar el curso con una exposición de Passport y más cosas buenísimas que están haciendo. Sí, iba a comentar, Tarina, que llega el mes de junio, ya llega el verano, y tendrán como cada año, pues esa cena, ¿no? Estamos esperando, Javi. La cena blanca es el mes de julio. Javi, de ahí todavía no podemos hablar, porque no lo sabemos. A mí sí me gustaría volver a retomar cosas. Sí tenemos pensado hacer en el mes de mayo algo, pero ¿podremos? Yo recuerdo, señora Matilla, que una de las cenas donde había un encuentro social en Medina, era esa cena blanca en los jardines, yo recuerdo, del balneario, del parque balneario, pero era todo un espectáculo, todo el mundo vestido de blanco, ¿no? Qué bonito. ¿Eso se va a intentar recuperar o no? A mí me gustaría, pero yo creo, yo veo que la incidencia va bajando. Pero ayer exactamente he hablado con una amiga y me dice, no te han dicho nada. Digo, no, ¿qué ha pasado? Dice, porque a última vez ya dices, ¿qué ha pasado? Y me dice, ¿qué ha cogido el bicho? Digo, mamma mía. O sea, que sigue cayendo gente todavía, o podemos caer. Hombre, hasta el mes de julio faltan todavía cinco meses. Bueno, si no... Que cinco meses puede pasar prácticamente de todo, ¿no? Ahí está, entonces, ojalá, yo te digo que si es, aunque sea en menor escala, vamos, mejor, menos personas, yo te digo que sí se hará. Pero... Y luego el 24 de junio, noche de San Juan, el salto de las hogueras, que también... Bueno, eso nos encanta, irnos a la carpa, hay con el Mudena, que nos prepara, vamos, una merienda maravillosa, lo pasamos también bien. Pero ya te digo, todo vuelve a ser, Javier, según vaya pasando. Y nos diga, quitan restricciones, pero no las quita, no las pone, no te la pongas, póntela, pues bueno, sabemos. Ya se habla de una próxima desescalada, y por ir quitando ya las mascarillas en los interiores. Nuestra idea sí es, pero tú la quitarás, porque tanto que dicen que quítala por la calle, yo veo a mucha gente que vamos con ella por la calle, incluso. Seguimos con ella, ¿por qué? El miedo es libre, chiquillo. Y también un poco por comodidad, digo por comodidad porque te la quitas, entras en un banco, por poner un ejemplo, te pone la mascarilla. Yo la dejo con la oreja. Te la quitas, pasa a la panadería, te pone la mascarilla. Entonces, por no quitarle, ponerla, la dejo puesta, que tampoco ya me he acostumbrado, casi ni me molesta. Sí, sí molesta, sí molesta. Sí molesta, sí molesta, molesta, molesta. Y luego también tenemos una iniciativa que lleva a cabo la asociación, que es ayudar a esas familias necesitadas. Mañana jueves suele ser los jueves cuando ustedes ayudan, ¿verdad? Sí, mañana exactamente tenemos familias, ya se cierran. Antes de venir no puedo meter nada más porque las vamos cogiendo, ves, por toda la pandemia, hemos tenido un número bajo, pues ahí ya ha aumentado un poco más. Pero claro, tampoco podemos, volvemos a decir, por si acaso, porque tampoco se puede juntar mucha gente. Estamos respetando, ¿eh? Y ya tengo para el próximo jueves. ¿Mañana? Mañana y para el próximo jueves ya tengo otras dos familias, por no meterlas mañana porque si no, no queremos que se junten allí tampoco. ¿Está notando un aumento de personas que pasan por la asociación para recoger alimentos, que lo solicitan? ¿O fue peor todavía año 2007, 2008, con la crisis del ladrillo, aquella crisis que ha tratado el país de una forma tremenda? ¿Más entonces que ahora, más ahora que entonces? Vamos, la crisis de 2008, nosotros empezamos en el 2008, hubo crisis, pero no tanta crisis. Yo creo que casi más crisis, yo creo, ¿eh? Yo no... Hay ahora que antes. Nosotros hemos tenido muchísima gente todos los jueves, diez familias durante todo el mes, ¿sabes? Entonces, pero después, pues como hemos estado tiempo sin dar, pues nosotros al verano cerramos. Se van a Cruz Roja o a Cáritas o al ayuntamiento con los vales. Entonces, nosotros tenemos ya unas personas que sabemos realmente que esas personas sabemos que no se atreven a ir. Están en unas circunstancias malas, que aunque tengan algo, hay que pagar mucho. Nos han subido todo. Y nosotros, con este rasillo, con lo que nos ha ido a la gente, podemos dar algo para esos primeros auxilios, que es muy bueno a darlo, porque siempre llevas un plato de legumbre, un plato de todo, porque somos así todos los españoles, que no nos quiten el plato de legumbre, ni el plato de comer bien, porque es una comida sana y buena. Pero ahora mismo, muchas de las personas que teníamos, si están trabajando, a nosotras nos van. Solo van cuando ya están en el paro y ya dicen, oye, que me he quedado sin trabajo, estoy en el paro. Pues lo más normal es que vuelan otra vez. Pero si tú estás trabajando, Javier, y vas a pedir, eso no está bien. En ningún lado. En ningún lado. No, si económicamente andas bien y encima vas a pedir, pues... Bueno, bien, 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 bien. ¿Tú crees que andamos todos bien? Bueno, depende de las exigencias de cada uno, ¿no? Lo que tenga como exigencia. Ahí está, pero hay algunos que a lo mejor andan peor que tú, pero se exigen más. Entonces, pero yo digo que teniendo hijos estudiando y teniendo muchas cosas, por muy bien que quieras ir, no se va. Luego también llevar a cabo una operación kilo, ¿no? O sea, que hay muchas actividades. Luego el rastrillo, o sea, que siempre están con... Sí, sí, el rastrillo este año, nosotros creíamos, pero este rastrillo, este año para vender precios risorios, pues sacamos unos 1.600 euros limpios, que eso sabes que se ha empleado y se emplea. Y muchas personas también nos dieron la operación kilo. Entonces, vamos tirando lo que la gente colabora. Lo que pasa es que al rastrillo le faltaba algo, ¿no? Le faltaba ese chocolate, esa bebida... Pero este no ha podido ser, Javier. Mucha gente le decía, qué pena, este año no se ha podido hacer. Porque no, 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 no se podía, pero la gente respondió. A pesar de eso, la gente respondió a Javier. Que eso es importante. ¿Qué es lo que más suele pedir la gente cuando va al bar, al rastrillo? ¿Qué es lo que más suelen pedir? ¿De bebida? Chocolate. ¿Chocolate? Chocolate. ¿De la estrella, no? Y el chupito de Carmina, claro. Chupito y chocolate, ¿no? Sí, 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 es verdad. Eso es la estrella del rastrillo. Sí, el chocolate y los bizcochos que hace la gente con muchísimo cariño, es tan buenísimo, son caseros, todo, en conjunto todo. Pero este año ha sido, o sea, el año pasado, perdón, ha sido imposible poderlo hacerlo, porque no, 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 no se puede Javier. Hasta que no nos digan exactamente lo que tenemos que hacer y que nos lo digan médicos y gente especializada, no podemos hacer nada. Vamos, yo tengo respeto. Sí, por supuesto. Pues Celina Matilla, que es la presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad, muchísimas gracias por venir, contaros en la última hora, que pasa por ese viaje mañana hasta la capital de España para ver, una vez más, el Rey León, y luego todas las actividades, exposiciones, van a participar el Día de la Mujer. Sí, por supuesto, sí, siempre. Lo que pasa es que este año no vamos a leer el manifiesto, porque yo no voy a estar aquí, pero bueno, sí se va a hacer todo lo posible, siempre estar al lado de la mujer, pero sin nunca olvidar al hombre, eso está claro. Pues Celina, cuando tengamos más noticias estamos en contacto. Por supuesto, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti.